Deportivo Cuenca no le da receso a su trabajo, los rojos están mentalizados en el cotejo con Manta a efectuarse este viernes Manta que juega bien al fútbol, que siempre son partidos difíciles, entonces nosotros tenemos que prepararnos bien esta semana y tratar de por ahí ir a Manta a sacar un buen resultado, a manejar la pelota y a tratar de pilar el partido Las prácticas son exhaustivas, la idea es obtener un resultado positivo, mismo que les permita seguir entre los primeros Igual es muy complicado, pero tenemos armas como para ir a conterrestar todas sus virtudes Lo que tratamos de ir a buscar, sabemos que el Manta en su reducto es muy fuerte, pero tenemos las condiciones como para ir allá y tratar de buscar un resultado De su lado el juvenil Juan Godea destaca las posibilidades que ha tenido para jugar Gracias a Dios me está dando la oportunidad y espero seguir así Estoy muy bien, estoy motivado, sabiendo que en cualquier rato puedo entrar, pero tengo que seguir así Creo que tenemos un partido ahora muy complicado con el Manta Este jueves los rojos tienen previsto su viaje hasta Manta Reporto para Deportivo Cuenca punto en el Julio calle